Venid a mi planeta. Allí podéis hacer fogatas y acampadas. Allí podéis venir en bañador, bikini o en pelotillas. Además, os podéis bañar en la lava. Ven y compra Venus. Y os preguntaréis, ¿por qué tengo que ir? Allí hace un calor muy bueno. Traeros las cosas que queráis, como por ejemplo, sombrillas, hamacas, toallas o crema solar. Ten cuidado, no os caigáis a los volcanes, porque si no caerás al espacio. ¡Te esperamos! Por cierto, ven en manga corta o si eres friolero, tráete una chaqueta, una sudadera o una chaqueta con pelos. ¡Ven a Venus! ¡Grande, si yo les digo que yo si fuera a ustedes, ¡no me perdería!